Va Valdés ahora, el pelotazo ahora, cruzado, sí, baja muy bien la pelota ahora para Agustín Rodríguez, Agustín Rodríguez que va, va al centro, la gana muy bien, la para de pecho, Coelho que pega un pelotazo en su ubicación de Suárez, Suárez contra Valdés, pierde la pelota nacional, pierde la pelota Suárez, le queda ahora número 5, Guzmán Rodríguez pierde la pelota con Suárez, ¡Locato, locato, 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 pala! ¡Gol! 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 Un error gravísimo en el defensa de Guzmán Rodríguez, puso cuerpo, muy bien, puso cuerpo, el jugador Luis Alberto Suárez definía pero rebotó en el palo y por el segundo palo entraba Camilo Campos, ¡Hizo el gol! ¡Sí, señor! ¡Nacional 1! ¡Boston River 0! ¡Camino Campos! ¡Gol! Era solamente de Suárez en ese momento porque estaba solito frente a frente con el arquero, tenía un espacio enorme para poder patear la pelota, pero esta magia rara que hay en el parque central hizo que pegara en el palo. Rebota, digamos en el primer palo y viste a Cándido, Cándido era el lugar que tenía que estar para poder agarrar ese rebote y meter la pelota con todo el espacio suyo. Ahora sí, Nacional abre el marcador 1 a 0, una muy buena jugada de Suárez desmarcándose sin falta, pero ese pequeño palo que estaba ahí y el rebote que la agarra Cándido. Como dije, 1 a 0 ganando Nacional.